Bienvenidos a otro video más de ¿Sabías que? Para todo el mundo Empezamos ¿Sabías que? Existen alucinaciones olfativas Si, se llama fantosmia Hace que detectes olores que en realidad no están presentes en el ambiente ¿Sabías que? La cadena de pizzas estadounidense Little Caesars Pizza Fue fundada el 8 de mayo de 1959 Pero no fue hasta el año 2004 Cuando la cadena comenzó a ofrecer el Hot and Ready Una gran pizza de pepperoni por 5 dólares ¿Sabías que? El actor Chris Collins Que interpreta a un campeón estadounidense de karate de la marina Que enfrenta al maestro Ip Man en la película Ip Man 4 En la vida real Collins es un estudiante del Wing Chun Del gran maestro Leon Tink Uno de los estudiantes más antiguos de Ip Man ¡Wow! Eso fue intenso